Siempre está igual, que nunca hace nada, trabaja, quiero refaccionar el agua de tu pueblo, está despedido. ¿Por qué tengo que hacer yo esto? Todo se solucionará gracias a la nueva Pascarinator, resolverá todos tus cálculos. En cuestión de segundos, puedes tener varios colores, como azul, amarillo y rojo. Si quieres más cálculos más rápido, puedes utilizar la versión PRO, que puedes tener colores azul, amarillo, rojo, naranja, verde, etc. Incluso te resolverá los cálculos muchísimo más rápido. Bien, mucho más quería. ¡Guau! Así mi jefe ya me cañará nunca más. Y todo gracias a mi crotón.